Castilla y León se llena estos días. La previsión es la que ven. 350.000 personas más que nos van a visitar de aquí al final de la semana. El equivalente a los habitantes de las ciudades de Valladolid y Segovia juntos. Se recuperan los niveles previos a la pandemia. Tres años después, desde 2019, que la Semana Santa no tenía esta cara en Castilla y León. Son imágenes en directo, ahora mismo, de Salamanca, pero extrapolables a cualquier otra ciudad. Gente, movimiento, turistas, el anhelado contraste después de cierres perimetrales, toques de queda y suspensión de actos que marcaron estas mismas fechas hace un año. La casi normalidad nos devuelve momentos como este, la imponente salida del Cristo de la Luz de Gregorio Fernández, salvando el arco del Palacio de Santa Cruz en Valladolid, cargado por la Hermandad Universitaria. O el moreno alzado por encima de las cabezas de los cofrades en el acto de las bienaventuranzas en León esta mañana. Los capillos azules en formación se han podido ver este año desde el aire, en la retransmisión que les han ofrecido nuestras cámaras. La noche ha sido de recogimiento y recuerdo. El desfile nocturno de la Quinta Angustia en Palencia modificaba su recorrido para rendir homenaje a las personas mayores, las más afectadas por la pandemia, ante la residencia de San Bernabé y San Antolén. Hola, ¿cómo están? La Semana Santa estalla en las calles en el primer Jueves Santo sin restricciones desde 2019 y alentada por el buen tiempo que va a continuar. Pero no solo las procesiones moverán público y visitantes estos días. Las estaciones de esquí van a cerrar temporada con muy buen balance. La estación de esquí de San Isidro en León permanecerá abierta durante los cuatro días festivos de la Semana Santa con 11 kilómetros esquiables y una media prevista de visitantes de unos mil esquiadores al día. En 60.000 hectáreas aumentará la siembra de girasol en Castilla y León por la guerra en Ucrania. Este conflicto lleva a la Unión Europea a poner en común las reservas de cereales, arroz y oleaginosas de cada país. Ucrania asegura que en las últimas horas ha destruido este buque insignia de la Armada rusa. Moscú niega lo que supondría un duro golpe en su relato bélico y amenaza con desplegar armas nucleares si Suecia y Finlandia entran en la OTAN. Hoy ahondaremos en el lenguaje asociado a la Semana Santa, que lo hay. Procesiones, cofradías, hermanos tienen su propia jerga, términos distintos que describen conceptos comunes y que se mantienen vivos desde hace siglos. Es un microcosmos que se ha mantenido a lo largo de los siglos y que de alguna manera, mientras la sociedad hacía otros cambios, las cofradías lo mantenían. La Semana Santa llega a su pleno apogeo con el tiempo a favor. Brilla el sol y suben las temperaturas. Eduardo. Así es, Alejandra. El tiempo acompaña los días grandes de la festividad con valores, además, que van a seguir subiendo el fin de semana, incluso termómetros que alcanzarán los 25 grados. Y el pronóstico, por lo tanto, para esta tarde nos habla de esos cielos azules de tiempo muy estable, solamente el crecimiento de algunas nubes de evolución en el punto del norte de Soria y del sistema central, con algún chubasco muy aislado y temperaturas máximas que hoy ya superan los 20 grados. Gracias.